La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. El decreto de beneficios para la frontera generó más decisiones. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza ligeramente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de equipos mexicanos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio. Transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que por internet en nuestras noticias radio mexicana 1300. El fanpage en Facebook de nuestra estación. Al igual que el de Solo Negocios. Y bueno, pues seguimos con estas entrevistas a presidentes de grupos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y en esta ocasión estamos con la licenciada Paola Vázquez Villegas, quien es presidente del IMEF en el Grupo Guanajuato. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a Tomable Auditorio. Es un gusto estar con ustedes y platicar, por supuesto, además del IMEF, de datos muy interesantes que enseguida vamos a tomar. Perfecto. Y bueno, Paola, pues como lo hemos hecho en costumbre en las entrevistas que hemos hecho en el pasado a los otros compañeros que ya tuve oportunidad de platicar con ellos, yo te preguntaría, ¿quién es Paola Vázquez? ¿Qué ha hecho Paola Vázquez? Y bueno, pues su llegada al IMEF, ¿no? Claro que sí, Alejandro, con muchísimo gusto. Bueno, Paola Vázquez es una mujer muy entusiasta. Me gusta mucho trabajar en proyectos. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, donde resido, te puedo decir que hay un lema que me entusiasma muchísimo que se llama El trabajo todo lo vence. Y es así como hemos construido una participación ciudadana muy interesante. Y en ese sentido, el liderazgo, por supuesto, de todas las personas que han tomado tanto cargos de gobierno, tanto cargos empresariales, es muy importante para que los ciudadanos formemos este equipo tan importante que hoy nos sirve para trabajar en organismos como es en el IMEF. Y seguir, por supuesto, en un crecimiento no solo económico, sino también social y una mejora de calidad de vida muy importante que en línea, bueno, pues sirve para todos. Paola, perdón, le gusta mucho esta parte del balance social, de trabajar por un objetivo, pero sin embargo también saber que hay consecuencia y una consecuencia es la mejora de la calidad de vida a la par de la ciudad, de la sustentabilidad y un trabajo muy coordinado que cree, por supuesto, acciones portadoras de futuro. Paola, bueno, soy contador público, con una maestría en finanzas corporativas. Entre los cargos que me he desempeñado, he sido contralora de finanzas y actualmente soy directora general de una empresa que fabrica desechable, sustentable, compostable. Que es una operación manufacturera, pudiéramos decir, que se encuadra en la infraestructura. De acuerdo, siendo Guanajuato y más adelante platicamos de su economía una entidad pues muy diversificada en su operación económica. Así es, Alejandro. Creo que algo muy interesante, como hablaba de las acciones portadoras de futuro, es que liderazgos tanto empresariales como de gobierno generaron pues muy buenas, muy buen trabajo en el cual Guanajuato es por ello que tiene una recuperación económica muy importante, digo, somos la sexta economía más importante del país y bueno, y de eso habla en resultados que se han hecho cosas que por supuesto han generado un buen futuro, un buen panorama y un área de oportunidad para esta recuperación económica. Extraordinario. Paola, en tu experiencia profesional, bueno, uno de los temas contadora y financiera en maestría, platicaba con los compañeros de otros grupos y pues hay una diversidad en IMEF. Ciertamente, pues la carrera quizá por naturaleza y tradicional para pertenecer al IMEF es la contabilidad, quizá hoy en día ya que se da mucho la licenciatura en finanzas también, pero en realidad tenemos un grupo en el país y en los diversos grupos localmente diversificado en cuanto a la experiencia profesional y en los conocimientos que los socios tenemos, ¿no? Y entonces no todos somos contadores, no todos están de origen en el área financiera, incluso de las ingenierías vienen muchos, pero terminan generando una aglomeración bien interesante de conocimientos en esta agrupación, ¿no? Así es, Alejandro. Es muy importante esta capacitación y trabajo colaborativo que hacemos en los grupos IMEF Guanajuato, como lo comentas bien, si bien hay diferentes perfiles, pero te puedo decir que por ejemplo en IMEF Guanajuato hay ingenieros que son obviamente líderes en una dirección de alguna empresa y que es muy importante el trabajo colaborativo, tanto en la gestión política y por supuesto en las finanzas corporativas, ya que ayudan a tomar decisiones y el IMEF ha sido una parte muy importante para generar datos financieros, por supuesto, y de otros temas muy particulares. Creo que se vio en este año muy importante con el liderazgo de Ángel, esta incorporación incluso de comités que llevan temas de innovación que son muy importantes para seguir generando estrategias empresariales. Excelente. Y ahora sí entrando en esa parte profesional, tu época en la institución financiera en la que elaborabas, pues te lleva a conocer, me imagino que, bueno, pues tendría en su sector todas las instituciones financieras buscan enfatizarse en algún segmento de la economía para tener su operación de negocio, pero al final del día tiendes a ver muchas operaciones de negocio, y seguramente pues es algo local la operación y entonces pues recoges la experiencia de la actividad económica. ¿Cómo te desarrollas profesionalmente? ¿Cómo tú te sientes en el desarrollo profesional ante ese tipo de experiencias? Claro, pues como, bueno, los datos generan un poder, y un poder de decisión muy importante, y en esta parte, en la parte económica, por supuesto, trabajando desde una financiera que fue una cooperativa de ahorro y préstamo, también empecé a ver, por supuesto, cómo se iba moviendo la economía de la región. Y, bueno, también quiero resaltar el enfoque de la economía solidaria en el sector cooperativo que funciona, que es, bueno, la unión de un grupo de personas, obviamente que generan una mejora en calidad de vida a través de una acción. En este caso es una cooperativa de ahorro y préstamo. Creo que se vio al inicio de la, por ejemplo, por dar algunos datos, al inicio de la contingencia por COVID-19, empezó a haber un crecimiento de captación importante, es decir, las personas estaban muy preocupadas por la situación que se podía presentar, bueno, por la contingencia del COVID, y porque se cerraron, por supuesto, sus centros de trabajo, es decir, se empezaron a guardar su capital, y, bueno, en eso empezamos a ver estas situaciones económicas, que como es la baja de la tasa de referencia, en la cual se necesitaba también generar esta diversificación de la economía, esta economía circular, que es tan importante para el crecimiento. Y luego vemos, digamos, a la mitad del 2021, que la gente ya empieza a sacar su dinero, o bien dejarlo en garantía para generar un apalancamiento. Y vemos, bueno, siendo un sector cooperativo, teníamos en grandes rangos pequeñas empresas, los microempresarios que fueron los que les pegó un poquito más en la economía, esta parte de la contingencia empezaron a generar créditos para sacar avante sus negocios. Y es así como que este nivel de experiencia, con estos datos tan importantes, es que veamos, veamos una, digamos, un cierre de microempresarios, que por lo mismo quiero comentarte que el IMEF Guanajuato, que ha colaborado con otros organismos como lo es Canasintra, Canasintra se acercó con nosotros, preocupado por esta situación de los microempresarios, que estaban cerrando sus negocios, dijo, necesito que el IMEF me ayude a buscar fuentes de financiamiento, porque mis agremiados están cerrando, ya que, pues bueno, además del impacto de la economía, no saben o no sabemos cómo empezar este apalancamiento, que sea una certeza de que mi negocio, además que tiene este riesgo por el COVID-19, no pueda generar un poquito más riesgo financiándose, bueno, generando créditos y salir adelante. Es por ello la parte tan importante de tener como estos datos y saber, bueno, como un asesor financiero, generar buenas estrategias de negocio a un empresario. Fíjate, comentaste algo muy interesante. Empieza la contingencia y la preocupación se torna alrededor de la tasa de referencia que va a la baja, porque como están ahorrando los socios de la cooperativa, pues de alguna manera la preocupación de su rentabilidad va a bajar, de lo que ahorren. Pero luego a la postre, conforme la contingencia se extendió y hubo afectaciones a las actividades individuales, pues de repente tenían que echar mano de créditos que ahora empezaron a encarecerse, porque la tasa de referencia empezó a subir. Así es, Alejandro. Bueno, es un dato muy importante que quiero mencionarte. En Guanajuato, el gobierno del estado generó unos créditos, bueno, gracias a fondos Guanajuato, que ahora lidera un socio del IMEF Guanajuato, como tiene a cargo esta dirección tan importante. Creo que el gobierno de Guanajuato, algo muy importante en donde vio esta problemática de los empresarios, generó apoyos muy interesantes. Creo que Guanajuato representa un gran ejemplo al contribuir en esta razón con los empresarios, ya que dio créditos que incluso con muy bajo interés, o bien se podría condonar el interés, gracias al buen pago. Creo que en el país en general es necesario, bueno, contribuir con los empresarios para que puedan recuperar, por supuesto, su grado de negocio, si bien no a niveles como tenían antes, pero sí apoyarlos para que se sigan creando empleos. Sí, digo, fue un tema muy recurrido, ¿no? El llamar al apoyo a las empresas, sobre todo cuando ves la escala de empresas que hay en el país. Se calculaban 5 millones más o menos con censos económicos 2019, de los cuales 4 millones 900 mil, 500 empresas eran pequeñas, medianas, ¿no? Y entonces, pues las grandes empresas, pues que se entendieran solas en un todo dado, pero el apoyo en el financiamiento y demás tópicos que finalmente no se dio, pero que algunos gobiernos subnacionales, como el de Guanajuato, dices, pues sí brindaron un apoyo en algún momento, ¿no? Así es, Alejandro. Creo que ha sido muy importante este balance, tanto del gobierno como, por supuesto, las organizaciones civiles, bueno, hablando también como el IMEP Guanajuato, que han apoyado y que nos hemos unido para, bueno, como bien lo hizo en su liderazgo nuestro presidente nacional, Ángel García Lascurán, que necesitamos este nivel de apoyo entre organismos para generar, por supuesto, un trabajo colaborativo que nos ayude a avanzar. Si bien, por ejemplo, en el IMEP, por supuesto, con la información que tenemos en el indicador IMEP, y obviamente ya como asesores financieros, como lo es individual, los socios IMEP Guanajuato, crear esta sinergia de equipo para esta recuperación económica que tanto queremos. De acuerdo, muy bien. Paola, tengo que hacer un corte comercial, dame unos segunditos para entrar en él y seguimos platicando aquí en el corte en redes sociales. Claro que sí, Alejandro. Y bien, por aquí con, no sé si se escucha por aquí, digo, algo que tenemos que en esta nueva normalidad y sobre todo con el uso de tecnologías, creo que por aquí se escucha mi perrita, pero ahorita... No, no te preocupes, aquí también ándame fuera de los míos. Y además pasan vehículos, es una calle pequeña, pero a mí te pasan camiones y se escuchan los camiones terribles, ¿no? Pero pues así es, es parte de lo que tenemos. Y curiosamente casi no ladra, pero bueno. Oye... La nueva normalidad. No, no, no te preocupes. La vinculación con organismos, eso también es muy padre, porque yo, pues bueno, te tengo como amiga en Facebook y veo muchas de las cosas que publicas. Y por ejemplo, pues el acercamiento con instituciones gubernamentales, hay una entidad, no recuerdo si es de transparencia o alguna otra de gobierno en la que tienen una injerencia importante ustedes. Y ahorita decía lo de Canasintra, que es crucial, ¿no? Hacer estos lazos de operación liderando a un organismo como IMEF con estos otros organismos, sean de gobierno o de sector empresarial, ¿no? Así es, Alejandro. Creo que, digo, bueno, desde el liderazgo, por ejemplo, nuestro presidente nacional, digo, lo vuelvo a recalcar, porque fue, la verdad, muy aplaudido aquí en Guanajuato, en el inter del foro IMEF, que realizamos aquí en León, Guanajuato, esta parte de colaboración. Fíjate que Guanajuato creo que se ha consolidado mucho en esta participación ciudadana. Y bueno, creo que Ángel hizo un muy buen trabajo en estar generando convenios de colaboración tan importantes que de verdad, digo, si bien es a nivel nacional, permean a los grupos y creo que generar estas alianzas tan importantes se puede generar incluso hasta membresía y, por supuesto, una colaboración para realizar nuestro indicador IMEF Guanajuato en organismos, bueno, como ya lo venía haciendo Canacintra, la COPARMEF, que están muy contentos con estos convenios de colaboración que se realizaron. Sí, sí, es un tema bien interesante. Y yo creo que otro que también, no sé cómo vayan ustedes, pero entiendo que de ustedes nació dentro del tema del indicador IMEF la constitución, la creación del convenio para universidades. Y en ese sentido, pues también la parte de vinculación universitaria es fundamental con el sector educativo. Así es. La parte, por supuesto, académica es vital e importante. Tengo socios que son académicos, tanto del TEC de Monterrey y otras universidades importantes, como la Universidad de Guanajuato, la EPCA, bueno, y diversas entidades. Por supuesto, como bien lo mencionas, la academia es muy importante para la cuestión incluso técnica y, por supuesto, llevar a cabo investigaciones más profundas. Creo que ha sido de vital apoyo. Digo, si bien todas las personas tenemos talento, esta colaboración de equipo y obviamente generando cuestiones técnicas, así como, bueno, como se dice vulgarmente, arrastrar el lápiz, es muy importante para generar estos tipos de, pues, de información, de papers, del indicador IMED-Buanajuato, por supuesto. Y creo que con esta parte de que todos los, bueno, que varios grupos se sumen a tener incluso este indicador IMED, va a ser muy importante porque incluso creo que pudiéramos más adelante crear este comité de quien tiene los indicadores y podemos, creo, sacar razones muy interesantes que todavía como van más allá a investigaciones de alto rango con los académicos. Excelente. Cierto. Ahí vamos a volver al aire. Claro que sí, Alejandro. Bien, seguimos aquí en Sol Amigos Arredo platicando con Paola Vázquez y Llegas, presidente de IMED en el estado de Guanajuato. Y, bueno, aquí una pregunta porque aquí vamos a empezar a hablar, Paola, de IMED en Guanajuato. IMED normalmente se ha caracterizado en sus grupos por constituirse en ciudades, pero en el último año se ha ido generando esta ampliación de cobertura en algunos grupos. Y yo te pregunto, ¿el caso de ustedes han llegado a ese nivel o todavía no? Para ser IMED estado de Guanajuato. Claro. Sí, mira, actualmente tengo socios de, bueno, diferentes municipios del estado, por supuesto. Sin embargo, un reto muy importante e interesante sería todavía abarcar todavía membresía de todos los municipios de Guanajuato. Sí, sí, sí está en alto rango. En algún momento se generó y, bueno, se pensaba realizar más que IMED Guanajuato, IMED Bajío, que es por el lado, por supuesto, de Aguascalientes y, bueno, de otras regiones tan importantes, incluso hasta San Luis Potosí, en cierta medida, se empezó a platicar para ver si se generaba este IMED Bajío. Creo que todavía como un área de oportunidad se puede realizar, porque sí hay interés en generar un, pues, este trabajo grande como instituto, y, pero sí, sí, sí tenemos membresía de todos los municipios. De todos los municipios. Sí, sí ha sido una característica. Y acá en Juárez, por ejemplo, tenemos el Grupo Juárez y el Grupo Chihuahua, y seguimos trabajando a veces en conjunto, pero cada quien es un grupo separado, pero se han ido generando estas posiciones estatales. Ahora, IMEF en Guanajuato y la inclusión de Paola. ¿Qué nos puede decir al respecto? Por ejemplo, las condiciones de su trabajo, cómo ha venido desarrollándose, te digo, yo, tanto contigo como con este, Francisco Padilla se llama, tu socio, que fue presidente hace poco. Franco Padilla. Así. Ah, Franco, este, veo que tienen mucha interacción con otras entidades, no necesariamente es lo que hacemos los demás grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo opera IMEF en Guanajuato? ¿Cómo lo ves tú? Incluso, ¿cuántos años tienes tú perteneciendo al IMEF y que hayas dicho, oye, pues, vale la pena este organismo para participar en él? Claro que sí, Alejandro. Acabas, este, de, bueno, de tocar un tema muy interesante. Como dicen, todo lo, así como las personas tenemos, digamos, talentos, este, diferentes, también los grupos IMEF son valiosos por esta contribución tan importante que hacen, bueno, un IMEF, un solo IMEF, por supuesto, pero como bien lo mencionas, este, por las regiones, a veces nuestra participación y trabajo ha sido como en diversos temas. Tengo una socia que ha pertenecido al IMEF de Ciudad de México, IMEF Querétaro, IMEF Monterrey. Y, bueno, ya cuando se crean estos congresos y los foros en los que participamos a nivel nacional, es cuando, cuando sí, vemos esta diversificación de trabajo tan interesante. Este, menciona esta socia, Claudia González, que por supuesto le mando un gran saludo, que decía, me ha encantado el trabajo del IMEF Guanajuato, Paola, porque si bien, este, obviamente el valor agregado que es del IMEF, que son los comités técnicos nacionales, la generación de foros muy interesantes, la información, como lo comentamos en el, en el, en el segmento anterior, como es el indicador IMEF, con datos tan interesantes para la toma de decisiones, dice, IMEF Guanajuato me ha sorprendido por este trabajo colaborativo con el gobierno. Y como bien mencionaste, como fue Franco Padilla, actual presidente del Observatorio, Observatorio Ciudadano Legislativo, en la cual yo también soy consejera, tengo varios socios que a través, por supuesto a través del trabajo del IMEF, quiero aclarar que estos cargos de decisión tan importantes y de colaboración con el gobierno, sí son, este, por parte de un trabajo que llevamos a cabo y obviamente llevaron a cabo líderes, bueno, quiero mencionar, por ejemplo, alguno de ellos que ahorita, como comento, es director de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta, y, y bueno, y otros hacia atrás que generaron varias acciones de interacción con el gobierno que han dejado un antecedente muy importante en el IMEF Guanajuato de participación ciudadana. Prueba de ello, también tengo Hortensia Salinas, que participa en el Consejo de Ética del Estado de Guanajuato y de muchas otras, digo, para no generar una, una omisión, este, varios socios participan actualmente en, este, en, bueno, obviamente en comités y en consejos que son del gobierno y que generan, por supuesto, además de trabajo colaborativo, acciones e incluso una gestión política interesante para el bien económico social de Guanajuato. Es por ello que el trabajo colaborativo de, bueno, la acción y trabajo colaborativo de Paola inicia desde esta participación ciudadana y parte que, lo que me generó entusiasmo del IMEF es que a través de este trabajo colaborativo también se aprende y, por supuesto, cada socio se lleva este aprendizaje tan valioso a sus organizaciones y esta información tan valiosa para la toma de decisiones. Y eso es algo que nutre mucho a un, a una entidad federativa, ¿no? El, el hecho de que sus ciudadanos se organicen y se coaliguen. O sea, porque una cuestión es organizarse, puedes tener muchos grupos y la gente pertenece, pero luego se, se cierra, ¿no? Y en este caso, como me lo planteas, pues, todos los organizaciones están haciendo una participación recurrente en la vida pública del Estado, ¿no? Finalmente. Así es, gracias a estos datos tan importantes que generamos todos los grupos, por supuesto, súper valiosos. Este, bueno, se crea también, como mencionamos anteriormente, somos un solo IMEF. Digo, este, también las, las acciones, este, que realizamos los grupos, por supuesto, impactan, este, en las regiones en donde tenemos presencia, pero al final, acabas de decir algo muy valioso y importante, que somos, somos un solo IMEF y colaboramos para esta trascendencia tan importante y a nivel económico de México. De acuerdo. Una cuestión vinculando a, a lo que ahora te dedicas, que es dirigir una empresa. Así es. Que finalmente quizá no es necesariamente igual, aunque fuera de la iniciativa privada, el tema de la cooperativa financiera. Claro. Porque ahora sí tú enfrentas, pues, el libre mercado, digamos, ¿no? O sea, estar en un escenario en donde, pues, vas a tener competencia y vas a tener, no solo competencia en relación de las ventas de tu, de tu producto, sino además de los empleados. Digo, acá en Ciudad Juárez pasa mucho en este momento con el escenario de crecimiento económico y la rotación laboral. Bueno, pues, vas a tener ese tipo de presiones y, obviamente, la cadena de suministro y el financiamiento y mil temas más. En ese sentido, ¿tú cómo ves el sector que tú perteneces, que es manufacturero y que incluso quizá tiene este componente relativamente de medio ambiente, ¿no? Porque crear estos mecanismos de compostas que, pues, de alguna manera enfrenta un mercado complejo, ¿no? Complejo a nivel mundial, sea por suministros o por las condiciones generales de la inflación mundial, etcétera, y, por su parte, las partes que corresponden en la generalidad, en la localidad. Y te lo pregunto más que por tu empresa en particular que diriges, por esta aglomeración de apoyos entre gobiernos y organismos empresariales, ¿cómo se mueven las empresas ante ello, no? Claro, este, sí, acabas de tocar un tema muy importante que, bueno, voy a irme por pasos. Primero, bueno, antes de la contingencia, ya se estaban explorando, creo que un tema muy valioso y importante era la exploración de nuevos modelos de negocio y el uso de la tecnología. Y bien, ya con la contingencia nos obliga a una, digamos, una marcha forzada a todos los empresarios a generar nuevas acciones, incluso de trabajo, como lo fue el teletrabajo, bueno, este, también nos hizo, digamos, más fácil esos acercamientos, como ahora estamos haciendo esta entrevista, que es a nivel tecnología. Y bien, este, llega la parte importante de los sectores de manufactura, como bien lo comentas, que es una parte muy importante de, incluso de, bueno, hacer que las cosas sucedan, pero también con, con un riesgo muy importante, como lo sigue siendo, este, la, la pandemia del COVID-19. Y creo que un factor es seguir, este, trabajando con, con, en ese sentido de preservar la salud. Y también tenemos otros factores que, bueno, lamentablemente, por esta situación de, digamos, de, de, de preservar, preservar la salud, que estuvieron varios sectores en casa, o, bueno, haciendo trabajo, digamos, este, no, no, no es, bueno, el encierro que se generó a nivel mundial, no nada más a nivel México, pues tenemos también esta situación de, de la cadena de suministro, bueno, tan, tan importante, que creo que es la principal que ha afectado, digo, en Guanajuato tenemos varios clústeres industriales, este, uno de ellos, por ejemplo, la automotriz, y ahorita, pues está padeciendo mucho esta falta de chips, digo, bueno, también puedes ir a alguna compañía telefónica, y, y te ofrecen teléfonos, creo que hasta, de llegada hasta seis meses, por falta de estos, de estos chips. Entonces, creo que si bien, este, en cuestión de, de manufactura, no nada más a un sector, nos está afectando, esta cadena de suministro, la falta, por supuesto, de, de contenedores, nos está afectando, creo que es la principal razón, creo que Guanajuato, este, ha tenido buenas acciones, en esta, con esta cuestión de los clúster, hablamos de las acciones portadoras de futuro, este, líderes empresariales, tanto de gobierno, anteriormente crearon, y diversificaron la economía en Guanajuato, a un crecimiento, tenemos trabajo, sin embargo, ahorita, el, el mayor problemática, es el conseguir materia prima, sobre todo, a un buen precio, y bueno, este, creo que, este, trabajos se están realizando, hay crecimiento, y como lo hemos visto, en el indicador IMEP, sin embargo, ahora tenemos esta área, de oportunidad, tan importante, que nos ayuda, incluso, a reflexionar, como empresarios, a generar nuevas oportunidades, ¿por qué no? Generar ya, ahora, la industria, nuestra propia materia prima, que incluso también, este, es un área de oportunidad, tan importante, para que también, este, la economía crezca, y se quede con nosotros. Sí, claro, sí, porque, bueno, una de las características, desde la firma de los tratados comerciales, y hasta la fecha, es, digo, como dato, concreto, un déficit comercial recurrente, porque compramos un poco más, de lo que llegamos a exportar, y tiene que ver, con mucha de esta cadena, es un uso que te refieres, que, que dependemos del exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí es el, el, el tema que, que quedaría, como, como ese tipo de retos, para el sector empresarial, pero que finalmente, en Guanajuato, por lo que sé, van avanzando, y entonces, si quieres, vamos al corte, Paola, y ahorita que regresemos, este, hablaremos más de la economía de Guanajuato, ¿cómo ves? Claro que sí, Alejandro, continuamos. Dale, vamos a corte, regresamos en segundos. Bien, seguimos aquí, te conectaste con el iPhone, ¿verdad? Este, estaba viendo la oportunidad, de que se conectara, es mi, mi vicepres, mi actual vicepresidenta, y próxima presidenta, de Guanajuato, este, dame oportunidad, dame un minuto, para ver si ya logró, si ya logró, este, conectarse. Sí, sí. No te ha llegado alguna notificación de ella, ¿verdad? Es que, o sea, se había puesto ahí que quería entrar Paola, el iPhone de Paola, pero no sé. Dame un segundo, listo. Pero si quieres, bueno, mientras, comentando aquí en redes, pues, o sea, el sector empresarial ha logrado generar una buena organización en Guanajuato, e IMEF ha sido uno de los líderes que ha participado en ello, ¿no? O sea, podríamos concluir en ese punto así. Así es, Alejandro, creo que la participación que hemos tenido, tanto a nivel municipal aquí en León, como el gobierno del estado, ha sido muy importante para que incluso reconozcan a Guanajuato como, perdón, al IMEF Guanajuato, como un generador de información, que incluso ayuda a generar políticas públicas. Este, en anteriores gobiernos, bueno, por supuesto, este, era de vital importancia conocer qué piensa el IMEF Guanajuato, digo, bueno, no digo que ya no lo sea, lo sigue siendo, pero más bien, este, incluso el actual secretario de finanzas del estado, fue socio del IMEF Guanajuato, entonces, el IMEF Guanajuato ha generado bastante valor en esta generación de información, y que todavía somos un indicador general, este, todos los que, los que participamos en el IMEF, para generar estas alianzas estratégicas de trabajo colaborativo con el gobierno del estado, y, este, y bien, también en la generación de nuevas, digamos, metodologías de trabajo, que den certeza que de las cosas, que las cosas y acciones, se están haciendo de la mejor manera, y como lo menciono, en pro de la recuperación económica. De acuerdo, sí, 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 y eso es, eso es algo que se va anotando precisamente hacia donde quiero llevar la plática, ahorita que regresamos al aire, de cómo la economía de Guanajuato ha venido convirtiéndose en una economía muy potente en el país, muy diversificada, atrae maquila, atrae industria nacional, tiene su sector primario fuerte, y, este, y bueno, pues hay, hay otro tipo de operaciones que destacan, ¿no? además tienen una ubicación interesante, digo, a nosotros nos presumen mucho por nuestra ubicación estratégica pegados a Estados Unidos, pero no estamos cerca del mar, por ejemplo, ustedes están muchísimo más cerca de las costas, ¿no? Entonces, si quieres, ahorita ahondamos en ello, ahí vamos a volver en segundos, espérame. Claro que sí. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, platicando con Paola Vázquez, presidente de IMEF en Guanajuato, y platicábamos sobre el tema de la economía de esa región. El Bajío en lo general, y en particular el estado de Guanajuato, hoy en día tiene un reconocimiento muy importante a nivel global, probablemente en función de su diversidad económica y su potencia productiva, pero es algo que ha venido desarrollándose en los últimos, ¿qué serán? 30 años más o menos, en donde han logrado atraer inversiones, anclar inversiones locales, y diversificar su operación. Contrario, por ejemplo, de nuevo en un contraste, y no con una comparación, tras una idea peyorativa, pero en Juárez dependemos realmente de la maquiladora, y allá tienen mucha mayor diversificación en su operación. ¿Cómo has visto tú este desempeño? Porque además eres muy joven, entonces seguramente siempre has visto a Guanajuato así, ¿no? Sí, Alejandro, bueno, muchas gracias. Pues creo que como bien lo comentó, Guanajuato ya venía desempeñando acciones que diversificaron, como bien comentas, la economía. Digo, no por nada tenemos 10 clúster empresariales, como bien dices, de diferentes sectores. Bueno, ahora tenemos el aeroespacial, el automotriz, que se había posicionado, por supuesto, aquí en el Bajío, y bueno, y es por ello, como mencioné, somos la sexta economía de México, a través de estos 10 clústeres tan interesantes, y una cercanía, como bien dices, a los puertos para generar, pues esta industria, y generar estas exportaciones tan interesantes. Quiero compartirte un dato al respecto. Digo, Guanajuato ha crecido exponencialmente, llegando a los 23.700 millones de dólares en exportaciones. Entonces, creo que esta diversificación de las industrias, ha sido tan importante también para que nos apoyen, bueno, para apoyar, perdón, en esta recuperación económica, y en la creación de empleos. Bien lo comentó nuestro presidente nacional, Ángel García Lascuráim, en el foro IMEB del Bajío, en el, en donde tocamos, por ejemplo, también temas de nuevos modelos de negocios, que incluso pudieran incentivar a esta recuperación económica, que Guanajuato, pues bueno, tiene esta oportunidad, y este ejemplo tan importante, de este, de que se hicieron muy bien las cosas desde el pasado, para generar en este futuro una recuperación económica más fuerte, digo, digamos, este a diferencia de otros estados. Sí, sí, ese es, ese es uno de los temas, ¿no? ¿Cómo, cómo lograr identificar, por ejemplo, con el ITAE, o algunos otros indicadores? Eventualmente lo tendremos con el indicador IMEF, este, esta movilidad, ¿no? Pero incluso, yo te hablo de la recuperación 2003, después de la recesión 2001, es cuando se pone de moda este tema de que las empresas se van a China. Sin embargo, en ese periodo de expansión de 2003 a 2007, hasta la recesión 2008, vemos en Juárez, pues sí, seguimos siendo atractivos para la maquiladora, pero ya no somos los únicos atractivos, ¿no? Ni las otras ciudades fronterizas. Empezamos a ver en el Bajío, precisamente, un tractor de inversiones, donde se genera, por ejemplo, por como lo decías, el clúster aeroespacial, perdón. Y, por otro lado, tienes zonas importantes agropecuarias de producción, la fresa viene de Inaquato, ¿no? Y tienes incluso, bueno, yo no sé si la parte minera todavía exista, yo recuerdo haber visitado de niño las momias, de Guanajuato, por allá de los ochentas, entonces, se suponía que era por una zona minera, ¿no? Pero al final del día, el punto es que es una zona que quizás no es un estado tan grande como, por ejemplo, los norteños, que son muy amplios geográficamente, pero que en el espacio físico que tiene, lo aprovecha perfectamente para desarrollar una serie de actividades que tiende a llevarlo a estar en número uno en las diversas actividades, ¿no? Y eso precisamente se muestra cuando pega esta mega recesión, y tienes indicadores que hacen ver que Guanajuato se recupera más rápidamente que otras entidades federativas. Así es, y hablas también de algo muy importante, de esta generación como de industria, también el sector primario, como es lo, bueno, la agricultura, te quiero comentar que Guanajuato también ha sido muy indicador, por ejemplo, este, de producción de agave, este, razón que incluso también en este, en este sector primario se ha diversificado el, el sector, y bueno, es una gran oportunidad ahorita, como lo comentaste, que como directora de una empresa sustentable, que por supuesto genera economía circular, economía verde, este, es un factor muy importante para, para revisar, creo, creo que al interior de la innovación, este, esta particularidad de, de ver cómo podemos aprovechar todos esos residuos agroalimentarios, para que sirvan como una materia prima para el empresariado. Creo que varios estados ya están escalando también y buscando oportunidades en esta economía, y ahora que tenemos toda esta problemática con, bueno, este, con la importación de materia prima y digamos también los tiempos tan importantes que han fracturado incluso nuestra cadena, cadena de producción, es, es ahora un área de oportunidad de ver al interior de los estados cómo podemos generar esta ventaja competitiva, generando incluso nuestras propias materias primas, y este, creo que a nivel estados, este, tener esta comunicación económica tan importante para generar este valor económico en la creación de nuevos productos de una nueva industria. Creo que la pandemia y todas las situaciones económicas que hemos vivido nos han ayudado a tener esta reflexión, para ver qué sigue más allá y es momento de generar esta acción portadora de futuro que nos ayude más adelante, no solo nada más para una pandemia, sino una situación económica ambiental. antes de la contingencia, este, ya había temas de, por supuesto, de sustentabilidad que era muy importante, bueno, vemos un tema también interesante como la energía eléctrica y bueno, este, en otros temas que también nos preocupan y nos ocupan, que es la, la reforma, este, energética, que también, digamos, ya veníamos teniendo un avance muy considerable en apoyo también a la sustentabilidad, al cuidado del planeta, entonces ahora las nuevas decisiones, además de los datos, es de, por supuesto, generar un balance social en nuestras actividades y los empresariados y las nuevas, y los nuevos modelos de negocio y, por supuesto, también en el uso de las tecnologías. Sí, 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 de acuerdo, este, independientemente de la pandemia, como bien dices, el tema de sustentabilidad ya venía dándose y ahora se presiona, porque por otro lado empiezas a ver cómo la propia pandemia, sus consecuencias como el tema de los semiconductores o de los contenedores, o el que quieras hablar de la cadena de suministro, van a encarecer también los procesos productivos energéticos tradicionales, ¿no? Los de hidrocarburos, y eso va a llevarnos a que, o decidimos aceleradamente transicionar hacia, o sea, un escenario más sustentable, no solo el hecho de tener una energía hecha por un panel solar, sino, en realidad, que el proceso productivo sea sustentable, ¿no? Lo discutí en la mañana con, con un amigo de una, otro organismo de los que hay aquí en Ciudad Juárez, le digo, en cinco o diez años no va a haber una financiera que te facilite financiamiento, sino unas políticas ESG en tu empresa, ¿no? Y entonces, son estos tópicos que, que ya no es un asunto de moda, que ya no es un asunto, este, de algún grupo ambientalista que es, es un tema que tenemos que poner, a discutir y a ejecutar las acciones conducentes para que realmente podamos aspirar a una mejor sociedad hacia adelante, ¿no? Así es, ahora vemos esta evolución tan importante como la económica, como la social, Alejandro, incluso las nuevas generaciones nos están poniendo un poquito la pauta, si bien creo que, este, bueno, entre, si es en, en el pasado, a lo mejor era generar negocios, digamos, este, transformar, ahora los jóvenes dicen, sí, 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 quiero, quiero transformar, pero quiero innovar en un balance también social, porque me preocupa el planeta, incluso vemos ya los consumidores también en el uso de las redes, bueno, de las redes sociales, incluso, como también el comercio electrónico, y acabas de estar en un punto muy interesante, antes, bueno, como colaboradora de una financiera, un indicador muy interesante que yo veía era que, antes decíamos, bueno, el crecimiento de la empresa va en función de cuántas sucursales estás colocando a nivel nacional, ahora no son las sucursales las que te dan este indicador, sino la parte importante de atracción, incluso de, bueno, vamos hablando del sistema bancario, de los clientes, acá, este, en el sector cooperativo, pues, este, socios de la cooperativa, en el cual ya no desean a lo mejor, este, tener a cercanía a una sucursal, sino que le hagas incluso más una facilidad en la cuestión de, de, de herramientas electrónicas, para que ellos puedan manejar su negocio, y bueno, y vemos cómo se ha ido expandiendo en el nivel financiero, estas herramientas, bueno, digo, dinero electrónico, y bueno, próximamente que ya muchas entidades financieras lo tienen, como el QR, que ha facilitado las operaciones, y si lo vemos en un rango más amplio, pues, transparentar esas operaciones, y bueno, y también generar, como este piso parejo, que también buscamos a nivel fiscal. De acuerdo, completamente de acuerdo, sí, son escenarios que pueden ayudar mucho, quizá, a veces, de repente, pues, vamos a poner un ejemplo negativo en la parte, este, fiscal, se supondría que desde que en 2012 el SAT empieza a promover las declaraciones electrónicas y estos temas, se pensaría en el futuro deberíamos estar en un escenario de muchísima más facilitación para el cumplimiento, y al contrario, cada vez nos meten más el pie y hay más regulación y demás, entonces, yo creo que eso hay que cuidar que no lo provoquemos, pero sí, como bien dices, todos estos elementos que se van conformando, conforme avanzamos, que se presentan, tecnologías nuevas, videoconferencias, mecanismos de pago, etcétera, que realmente vengan a facilitar las operaciones económicas, que realmente vengan a dejar más libre ese escenario de libre mercado presunto que deberíamos de tener, y que vayan acompañados de estos elementos en donde, pues, sea sustentable la operación, para no estar destruyendo nuestro medio ambiente y mañana provocarnos un suicidio masivo, o alguna tontería así, entonces, tenemos que procurar esas silvanaciones. ¿Tú ves a Guanajuato armonizado en pos de ese tipo de metas? Así es, Alejandro, mira, algo muy importante que vuelvo a comentar de lo que tiene que ver en la participación ciudadana, y bueno, no a nivel federal, sino a nivel estatal, quiero comentarte que incluso en esta parte de, por ejemplo, los impuestos cedulares que se aplicaron aquí en el estado de Guanajuato, todo tiene, digamos, un valor, y es la voz del empresariado, es decir, antes de, incluso subir a un 3% el impuesto sobre nómina, que obviamente afecta principalmente a los empresarios, tenemos este comité de participación ciudadana, en donde, por supuesto, sí, se acepta el aumento de este impuesto cedular estatal, sin embargo, también los empresarios piden este nivel de apoyo, en el cual, rigen cómo se deben de usar estos, bueno, estos impuestos y este dinero, a la par de un crecimiento, incluso de inversión, y obviamente de infraestructura, para seguir generando, este, pues, negocios, y obviamente que se queden aquí las inversiones que ya tenemos instaladas. Excelente, Pau, tengo que hacer corte comercial, regresamos en segundos, aquí a Solo Negocios. Te comento que está Isela Ramírez Revilla, ¿es la invitada? Sí, es justo lo que te iba a comentar, que estaba esperándonos, igual, este, con ella si gustas, cerramos, ahorita la presentamos aquí en redes, y la vuelvo a presentar, una vez que estemos en, al aire, ¿no? Isela, ¿nos escuchas? Creo que todavía nos activa su, su audio. Quiero comentar. Pero sí, qué interesante, ¿no? Que estén operando tan bien y sólido en la economía de Guanajuato, me da mucho gusto, y es bien padre. Yo lo poco conozco Guanajuato, pues, te digo, esa es que de niño me llevan a las mobias, nada más. Bienvenido cuando gustes, Isela, muchísimas gracias por conectarte, quiero comentarte que Isela actualmente es mi vicepresidenta del IMEP Grupo Guanajuato, y próxima presidenta del IMEP Grupo Guanajuato, por lo cual, sí me era importante, invitarla a esta entrevista. Isela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Como que no se activa su audio. Creo que está accediendo con otra cuenta. Sí, va a acceder con otra cuenta. Sí. Ahí está accediendo. ¿Ahí nos escuchas? Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí. Buenas tardes. No, disculpa, me tuve que cantar de móvil. Escuchamos muy bien. Perfecto. Pues aquí, ya estamos ahorita en unos segundos más para entrar al aire, pero entiendo, eres la vicepresidente actualmente del IMEP Grupo Guanajuato, yo soy Alejandro Sandoval, el programa se llama Solo Negocios, pero, pues, yo soy el presidente de IMEP Grupo Guanajuato, entonces, entonces, la presidenta ahorita es Paola. Mucho gusto. Vamos, perdón, el último segmento, a hablar de los retos de IMEP en el próximo año, ¿no? Sí, sí, claro ¿Va? Ok, este entonces Paola si quieres entramos te presentamos a Isela y pues nombras que es tu vicepresidente y luego ya que viene de presidente y ya empezamos a hablar de los retos hacia adelante ¿Va? Paola, más bien sería al revés ¿No? Entras tú como presidenta y ya me presentas ¿No? Sí, sí, sí ¿Verdad? Sí, tú vas a hablar de los retos que tienes para el próximo año como presidenta Isela. Ok, perfecto ¿Para qué? Va. Sale, vale Bueno, entonces vamos a entrar en tres, dos, a ver espérame tantito que aquí me van a sonar unas alarmas, quiero evitar Sí. Empieza aquí a hacer ruidos la cosa esta, ahí está Bien, seguimos aquí en Solo Negocio Radio platicando con Paola Vázquez quien es presidente actualmente de IMEF en el Grupo Guanajuato, pero también se suma a la plática en este último segmento Isela Revilla quien es vicepresidenta actualmente y será la presidente del consejo local en el IMEF Guanajuato el próximo año Entonces, bienvenida Isela y bueno Paola, no sé si quieras comentarnos algo al respecto porque la idea de platicar este último segmento son los retos de Guanajuato y de IMEF Guanajuato en este 2022 Claro que sí Alejandro, sí es un gusto que nos acompañe la contadora Isela Ramírez Revilla la cual, bueno, además de excelente profesionista es nuestra siguiente presidenta del IMEF Grupo Guanajuato y por supuesto que además de los retos sabemos que su gestión va a generar un trabajo colaborativo muy interesante porque en esta, bueno, como lo mencioné en el anterior bloque el IMEF Guanajuato se ha consolidado por esta participación ciudadana y Isela es una gran aliada en generar oportunidades de esta participación ciudadana tan importante y ella también participa en otros organismos en la cual la ha posicionado, pues por supuesto como una mujer líder y también en este quehacer tan importante que tenemos las mujeres de seguir generando membresía de todavía más mujeres financieras creo que uno de los retos es seguir logrando y generando más membresía de mujeres y por supuesto trabajar en colaboración con otros organismos yo le quiero ceder la palabra y pues es un gusto que estés con nosotros Isela Muchísimas gracias Buenas tardes a todos y pues agradecerte Paola en efecto, Paola comentaba algo muy importante tenemos un reto muy grande digo, no solamente en Guanajuato pero parte del plan que se va a trabajar el próximo año y que ya se viene trabajando con Paola aparte de los indicadores es el poder apoyar a las empresas o sea, darles datos y algo que vamos a hacer el próximo año es una escuela de negocios para empresarios y empresarias donde realmente uno de los retos principales va a ser no solamente hacer darle las herramientas para que puedan acceder a préstamos que muchas veces les damos información de algunos financiamientos y cuáles son algunos que les pueden presentar mayores oportunidades en rendimiento o en una tasa más efectiva sin embargo, parte del reto es también darles el modelo de negocio para que puedan revisar todos los factores financieros que les va a permitir que analicen su modelo de negocio o su empresa y que entonces de esta manera puedan acceder entonces gran parte del reto va a ser eso y vincularnos, como bien lo dice Paola con la organización civil organizada que sería vamos a trabajar con empresarios empresarios de otras hacer una vinculación y también, ¿por qué no? con Ciudadanos a pie porque tenemos algunas comisiones como de la ética corrupción y que ahí estaríamos vinculándonos con parte de Ciudadanos y también estaríamos vinculando con Gobierno creo que es un reto muy grande y que ahorita Guanajuato más que nunca como que debemos de estar unidos tanto sector empresarial los ciudadanos y toda la parte de que es la parte empresarial entonces creo que será un reto muy importante y Guanajuato como lo ha mencionado Paola en varias ocasiones creo que ha tenido ahorita una activación económica más rápido porque bueno se han hecho llegar a créditos a empresarios que en otros estados no están y que se les dieron y creo que ahorita como en MED necesitamos trabajar eso trabajar de la mano con empresarios para poderles dar información que ellos tengan a la mano y puedan estar tomando decisiones si es necesidad de invertir o solicitar un préstamo cómo hacer toda esa estrategia para que pueda tener Guanajuato una reactivación más pronto más sólida claro por supuesto excelentes excelentes las ideas y yo ya preguntaría el indicador IMED cómo ven su implementación en Guanajuato supone que tendremos un año de piloto para juntar la cantidad de empresas y pues aquí la idea sería bueno cómo podríamos avanzar yo creo que ustedes van a tener un avance importante con tanta vinculación que desarrollan pero ¿cómo lo ven ustedes? sí de hecho la parte de la vinculación como tú bien lo dices es un año de esta prueba y uno de los retos y dentro del plan de trabajo se va a trabajar no solamente con el estado perdón con el municipio de León que es el más grande aquí en Guanajuato ya estaríamos vinculando con varios municipios y entre ellos varios sectores empresarial porque entre mayor información nos den eso nos va a poder permitir que la información que se otorgue sea más fidedigna y esto nos dé un indicador real más un indicador perdón más real entonces creo que va a ser muy muy bueno esa vinculación que estamos teniendo con el sector empresarial para que ellos puedan saber lo importante que es darlo en la información de manera mensual creo que va a ser un reto fuerte poder llegar a varios municipios pero creo que si lo vamos a lograr a corto plazo contextualizando el tema que citaron de la equidad de la inclusión de mayor número de mujeres en el mundo financiero ¿cómo ven el egreso de universitario con mujeres? yo acá en Ciudad Juárez he visto a un sesgo importante de más mujeres en la universidad en áreas contables financieras etcétera que hombres lo cual prometería que hacia el futuro ya no haya el pretexto y es que no hay mujeres para entrar a estos cargos o sea va a haber ya las preparadas ¿cómo ven ustedes en Guanajuato esas condiciones? Alejandro bueno un indicador que bueno al final del día los datos generan mucho valor digo ahorita por supuesto les doy la palabra muy rápido Isela es que por ejemplo en las redes sociales del INMEP Guanajuato en una digamos en un informe que me presentó la actual gerente Rosy Rendón veíamos que el 70% de los seguidores de nuestras páginas son mujeres entonces creo que cada vez más las mujeres digo al final del día están muy interesadas en estos temas financieros y por supuesto creo que hemos si bien ya hemos caminado en varios cargos de liderazgo todavía nos queda camino por recorrer por supuesto pero como bien mencionas generarles este apoyo para que hacer que las cosas sucedan y bueno ya a través de liderazgo Isela estoy segura que van no solamente universitarios sino mujeres líderes empresarias se van a sumar a este campo de acción financiero que es tan importante para la toma de decisiones si fíjate comentar ahí esa parte ahorita un dato adicional al que comenta Rosy las nuevas membresías que ahorita se está que quieren entrar el de la de la que nos acaban de entregar el 80% son mujeres entonces eso da gusto porque cada vez son más mujeres la que les interesa ese ramo o ya son directoras financieras o están muy apegas o tienen su propia empresa y son directores entonces creo que eso es muy importante y en la parte académica también estuvimos visitando varias universidades entre ellas el TED de Monterrey y créeme que efectivamente son ahorita un porcentaje mayor de las mujeres y eso es muy bueno cuando ingresé yo y que estaba Paula de presidenta recuerdo creo que habíamos dos mujeres no Paula adicional a ti y que yo ahí en esa parte sí realmente reconozco el trabajo que hizo Paula para poder fomentar el que estuvieran más mujeres y creo que somos como dice Isela somos parte digo parte importante de este ejemplo para generar más membresía y pues bueno vamos a seguir esforzándonos para conseguir todavía más membresía digamos a la par pero sobre todo que más mujeres se sumen a estos importantes cargos de liderazgo sí sí es muy importante y además bueno he tenido ahí la intención de entrevistar por ejemplo a Laura Tamayo de CCE ha habido algunas trabas de que tengo que pedir permiso al CCE y demás pero este traen datos en estudios funcionales en donde demuestran que además no nomás es un objetivo de acción afirmativa no de es que hay que dar equidad y punto no o sea hay una razón funcional porque eleva la productividad y la capacidad económica de las empresas entonces vamos no nomás es simplemente la equidad por la equidad sino además que hay un beneficio social en la perspectiva macro de que más mujeres tomen estos liderazgos equiparándose digo incluso quizá falten más empresas en México y por ende no haya necesariamente una sustitución de hombres por mujeres sino simplemente que se logre un mayor desarrollo generalizado para la operación económica en el país nos quedan un par de minutos yo les pediría a ambas bueno a cada una un punto de conclusión que consideren relevante citar bueno muy importante invitarlos a la próxima convención nacional del IMEP Alejandro creo que digo si bien IMEP ha generado mucho trabajo por supuesto técnico algo muy importante que creo que deben de conocer no nada más la membresía sino todos los empresarios bueno la sociedad en general es que el IMEP Guanajuato a través de sus foros y su convención nacional no solo genera digamos paneles sino genera un trabajo para emitir conclusiones y por estos papers que realizamos este general de las ponencias que en ellas se transmiten por supuesto y creo que también para que conozcan un poquito más de nuestro trabajo que es en pro de generar datos importantes como bien comentamos para la toma de decisiones y bueno pues felicitar a Isela Ramírez porque la verdad sabemos que es una empresaria exitosa y pues como líder del IMEP Grupo Guanajuato sabemos que vamos a seguir contribuyendo en estas acciones portadoras de futuro que tanto he mencionado gracias Alejandro gracias a tu audiencia un gusto estar con ustedes y bueno y pues se queda el IMEP Grupo Guanajuato en muy buenas manos y como mencionas no solamente es un objetivo de equidad sino de colaboración y por supuesto las mujeres sabemos y debemos hacer equipo también con los hombres en busca de oportunidades pero también generar este liderazgo de testimonio que ayude a que más gente se interese a colaborar y trabajar con nosotros muchas gracias gracias Paola Isela es bueno comentar igualmente yo creo que aquí es importante ahorita el posicionamiento que va a tener IMEP Guanajuato y que efectivamente como bien lo comenta Paola no solamente es que conozcan que damos datos muchas veces bueno es que además me dan datos y piensan que es una parte simplemente financiera yo creo que la parte de IMEP siempre incluye mucho las políticas públicas porque definitivamente en las políticas públicas estamos hablando de la parte financiera la parte fiscal todo lo que conlleva a una toma de decisiones cuando se tiene entonces yo creo que aquí lo importante es aparte de los datos que damos una interpretación y esa interpretación realmente le sirve y en la parte del posicionamiento de las mujeres yo creo que la parte de que exista una ley de equidad de género yo siempre lo he dicho que no es necesaria esa ley no debería de ser necesaria si bien es cierto abierto un camino no creo que hubiera sido necesaria si realmente como mujeres realmente también demostramos ese liderazgo no es tanto porque seamos mujeres sino realmente al igual que los hombres que trabajamos de la mano creo que hay la importancia de poder demostrar ese liderazgo y eso arrastra el ejemplo arrastra creo que cuando hacemos alguna alguna colaboración o hacemos algo bien las demás lo voltean a ver y creo que es lo que ha pasado ahorita en el IMEI Guanajuato ya con el liderazgo de Paula creeme que ha jalado bastante mujeres donde ven que hay un liderazgo y dicen bueno si ya puede yo también entonces yo creo que ahí el mensaje sería ese que podamos tener la confianza en la parte del IMEI que conozcan cómo se trabaja en Guanajuato pero también a nivel nacional que es algo muy importante que siempre estamos de manera muy institucional de una manera donde estamos dando datos muy objetivos y siempre con el fin de poder ayudar a la sociedad y que esto implique definitivamente en ayudar a nuestro Estado y por ende a nuestro país y bueno pues agradecerte Alejandro agradecer a Paula y a toda tu audiencia por este espacio gracias Isela gracias Paola y bueno pues seguiremos en comunicación y por supuesto mañana la convención IMEF así que no se lo pierda y estaremos comentando al respecto gracias en cabina por el apoyo y bueno pues los invitamos a seguir sintonía de 1300 amplitud modulada muy buenas tardes buenas tardes gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios